en que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en esta sociedad. Esto es lo que está en tela de juicio. Si retrocedemos nosotros, retrocede el avance democrático. ¿Avance democrático? ¿O es que no se puede ir para adelante y para atrás en libertades democráticas y en participación democrática, Carolina? ¿O es que no hemos visto cómo aquí hay quien cree que la democracia y la participación democrática se fortalece con nosotros y se empeora notablemente cuando la derechona vuelve a las instituciones? ¿Eh? No hemos visto el baile de adelante y atrás. No nos han anunciado en las comunidades autónomas a las que han llegado que recortan la sanidad, que recortan la educación y encima le da vergüenza hacer los presupuestos. Nosotros tenemos unos presupuestos que nos gustaría que fueran mejores. Claro que sí, a nivel autonómico. ¿Qué hemos hecho? Primero hacerlo. Tener la valentía de decirle a los ciudadanos, con estos recursos, estas prioridades. Ellos no lo hacen. Por eso el otro día el jefe de la derecha aquí en Canarias decía, por cierto, jefe de la derecha, que no se compromete con los resultados electorales, que a la primera de cambio, cada vez que ha estado en una institución y no le ha ido bien, fuera. Como no gobierne, se va. Lo hizo en el Cabildo, lo hace ahora en nuestra comunidad autónoma. Pero lo que nos echaba en cara es haber hecho el presupuesto. ¿Cómo se han atrevido a hacer el presupuesto? Si luego si llegamos nosotros se lo vamos a bajar. Es lo que quiso decir, ¿verdad? Yo eso lo entendí. Pero, ¿por qué no lo hacen ellos? Porque si lo hacen, tienen que poner sus auténticos principios, negro sobre blanco, en cifras, del uno en adelante. ¿Y qué van a decir ahí? Abajo la sanidad, abajo la educación, abajo las políticas de equidad. Lo van a hacer, lo están haciendo, lo están anunciando en todas las comunidades. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Retrocedía o no esta comunidad en política sanitaria? Sí. ¿Saben en cuánto en el último presupuesto que hizo cuando gobernaba el PP aquí? En 320 millones de euros. ¿Retrocedió la educación? ¿Saben en cuánto? En un 15%. Retrocedieron las políticas sociales. ¿Qué ocurre ahora? Aumenta todo eso. Es verdad que modestamente. Pero se acabó la caída en estas cuestiones. Empieza la remontada. Y la remontada hay que hacerla y lograrla todos los días. Peleándola. Incrementamos la sanidad, la educación y las políticas sociales. Lo comprometimos en nuestra campaña, en nuestros valores y se hace. Y será lo que seguiremos haciendo. Lo que seguiremos haciendo en el Gobierno de España. Lo que seguiremos haciendo en el Gobierno de España. Y les pido simplemente una reflexión. ¿Qué hace en otro Gobierno de derecha en Europa y qué hace el Gobierno Zapatero por las políticas de equidad? Simplemente suma y resta. Verán que el saldo es absolutamente favorable a quien se preocupa de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y la única, la mejor garantía que tenemos es la pelea de todos ustedes. Y el apoyo a quien debe ser el rostro de la defensa y del ataque de un Estado social, democrático y de derecho. Y ese rostro se llama Alfredo. Alfredo Pérez. Vamos contra el crono también. Presentamos unas listas electorales en toda Canarias que han sido decididas, como decía el otro día, por la militancia, por los órganos en Canarias y por los órganos de nuestro Comité Federal. Damos enorme importancia a eso. Al frente de la candidatura de esta provincia se sitúa un joven veterano. Una persona que ha comprometido su vida entera con el Partido Socialista. Lo mandamos a una pelea dura. ¡Dura! Pero mandamos un valor seguro. Se llama Chano Franqui. ¡Gracias! 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 Gracias por estar aquí. Gracias por transmitirnos el cariño y el apoyo que todos hemos sentido cuando hemos entrado en este salón. Es tan importante sentirlo, tan importante trasladar a la sociedad canaria que este partido no está dormido, que está vivo, que siente y, sobre todo, que va a pelear, que va a pelear en las próximas semanas de cara a ese 20 de noviembre. Fíjense, solo quiero dos frases para recordar lo que ha sido la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España en estos ocho años. Solo dos. Una, recordar la primera decisión que adoptó cuando fue presidente del Gobierno de España. La primera, ¿saben cuál fue? ¿La recuerdan? Sacó a este país de la guerra de Irak. Volvió a darle la dignidad a este pueblo y a este país. Lo sacó de una guerra. Y volvemos a recuperar nuestra identidad como pueblo en Europa y en el mundo. La última. Ha gestionado, junto con Alfredo, que sé que no le gusta que se hable de estas cosas en los actos de campaña, pero es justo reconocerlo, Alfredo. Ha gestionado con Alfredo el acabar con la violencia en este país, en que la democracia se equipare con otras democracias europeas. Lo hemos hecho nosotros. Es verdad. Es verdad. Con el apoyo de todas las fuerzas políticas democráticas. Con el apoyo de las instituciones, de la fuerza de seguridad del Estado. Y siempre, hay que decirlo, siempre. Porque el recuperar la democracia sin violencia no significa que esta democracia pierda su memoria. Y en cada reflexión, me refiero a las víctimas, y en cada reflexión que hagamos, siempre tiene que estar presente la memoria a esas víctimas del terrorismo. Fíjense, ayer, 28 de octubre, ¿recuerdan esa fecha? Esa maravillosa fecha para este país. No ya para el Partido Socialista, sino para este país. El 28 de octubre, se cumplieron 29 años de la primera victoria socialista en la etapa democrática. ¡La primera! Y lo que supuso para este país. Llevamos 33 años de democracia. 22 hemos asumido la responsabilidad como gobierno, el Partido Socialista. Y mira cómo ha cambiado este país. ¿Cómo ha cambiado este país? Consolidamos la democracia. Introducimos a este país en el mundo y en la Unión Europea con dignidad. Paseamos por el mundo con la cabeza alta. Y antes no teníamos que esconder. Hace escasamente 30 años. Desarrollamos y consolidamos el Estado del Bienestar, que es muy importante para este país y para los ciudadanos que menos tienen. Desarrollamos los procesos o los derechos de la ciudadanía. Lo hemos hecho nosotros, los socialistas. Y hemos hecho una apuesta seria por la igualdad. Por situar el papel de la mujer en el lugar que le corresponde en una sociedad como la nuestra. Como la nuestra, siendo la mujer la mitad casi de la población de este país. En eso hemos transformado a España en estos últimos 30 años. En eso hemos sido protagonistas los socialistas de esta España que hemos construido entre todos. modernizándola, situándola en el mapa de este mundo y de la Unión Europea. Por eso tenemos que salir a la calle con la cabeza alta del esfuerzo que hemos pedido y que hemos hecho a lo largo de estos años. No tenemos que avengonzarnos de nada. Hemos trabajado por este país defendiendo el interés general. Como no lo ha dicho nadie, nunca. Los mayores progresos que ha tenido este país en los últimos 30 años siempre tiene un protagonista, un responsable del Partido Socialista. Por eso insisto, como hemos venido haciendo estos últimos días, estas últimas semanas, de lo que significa el 20 de noviembre para este país. No ya solo para el Partido Socialista, ni para los candidatos, ni para Alfredo como candidato a la presidencia del Gobierno, sino para este país. Para la gente que ha confiado tradicionalmente en el Partido Socialista, para defender un Estado de lo público, para defender los servicios fundamentales, los servicios esenciales de este país. Todo eso está en juego el próximo 20 de noviembre. Por eso es tan importante estas elecciones. Es tan importante. Por eso es tan importante que seamos capaces de trasladarle a nuestra gente, a los que nos han apoyado históricamente, a la mayoría social de este país, que nos jugamos mucho el próximo 20 de noviembre. Miren, el Partido Socialista, en su sigla, describe cuál es el proyecto político que hemos defendido históricamente y que vamos a seguir defendiendo en el futuro. La P de principios. Tenemos principios. Los principios de Pablo Iglesias, de nuestro fundador. Y los seguimos manteniendo, lógicamente adaptados a la realidad que estamos viviendo. P de principio. P de lo público. Defendemos con la cabeza alta lo público, como son los servicios esenciales de este país. P de pensiones. La hemos defendido siempre y lo hemos hecho solo, sin el apoyo de ninguna fuerza política en este país. Lo hicimos en el 85 y lo hemos vuelto a hacer, precisamente para asegurar las pensiones a las personas mayores de nuestro país, que han dedicado un esfuerzo tremendo por construir el país que estamos teniendo. La S de sanidad, que está en juego el próximo día 20 de noviembre. La S de solidaridad, de los servicios sociales, de la sostenibilidad. Son parte y esencia de nuestro proyecto político, la O. La O de oportunidades. Hemos construido, diseñado un país para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. La O de orgullo. Nos tenemos que sentir orgullosos de tener un partido como el que tenemos, que no pertenece al Partido Socialista, que pertenece a la sociedad española. La O de oír, de escuchar, de estar cerca de la gente, de sus preocupaciones. Esa es nuestra principal misión. Eso es lo que tenemos que hacer a partir de los próximos días, de las próximas horas. Escuchar mucho, oír mucho, explicar lo que hemos hecho y contar lo que queremos hacer de cara al futuro. Lo que queremos hacer. La E de empleo. De empleo. Es verdad que estamos atrasando un momento con muchísima dificultad. Pero hay que recordar a este país que cuando más se ha creado empleo en este país, ha sido precisamente con un gobierno socialista. Hay que repetirlo todos los días. Cuando más empleo, ha sido con un gobierno socialista. Y en Canarias creamos empleo. No sé si es casualidad. No lo sé. Pero creamos empleo precisamente cuando el Partido Popular abandonó el gobierno de la comunidad. A partir de ahí, hemos creado empleo. A partir de ahí, hemos creado empleo. Empleo. Educación. La E de educación. Una apuesta clara por la educación. Por la educación de nuestros hijos, de nuestras niñas y de nuestras niñas. Eso también nos vamos el día 20 de noviembre. No podemos volver atrás cuando se medía la inteligencia de los niños y de las niñas. No por su capacidad, sino por el dinero que tenían los padres. Hay que acabar con eso. Eso ocurría hace algunos años atrás. Aplausos. Eso es lo que significa nuestro proyecto, nuestra sigla, que la hemos defendido siempre. Este partido centenario, como enseñante, que pertenece a la sociedad española, no a nosotros como militantes, a la sociedad española, representa todo eso. Este partido, que ha hecho una labor inmensa en estos últimos 30 años en la democracia, estando en el gobierno y en la oposición, siempre defendiendo los intereses generales de este país, siempre apoyando al gobierno en aquellos asuntos del Estado, como fue la lucha antiterrorista, que el partido desde la oposición realizó una magnífica labor, colaborando con el gobierno en aquellos asuntos en los que no se debe discutir, como la política exterior, salvo cuando nos metió este señor en la guerra, dirá. Todo eso representamos. Todo eso. Y decía antes, y todo eso está en juegos. El próximo día 20, los señalos de este país tendrán que decidir quién es el próximo presidente del gobierno. Entre Alfredo y Mariano. Alfredo, no tengo ninguna duda. Alfredo sabe lo que quiere hacer con este país. Lo sabe y lo explica todos los días, con sus propuestas, con su iniciativa. Le dice a la gente la verdad. Lo mira a la cara. Le dice en qué se puede comprometer y en qué no se puede comprometer. Todo lo día. Sabe lo que quiere hacer con este país desde el minuto uno, cuando esté en la Moncloa. ¿Y qué sabemos del otro? Antes, en las campañas anteriores, nos explicaban la letra grande de sus propuestas. Nunca la letra chica. Es que ahora, ni la letra grande ni la letra chica son capaces de explicarle a la sociedad española. Y este pueblo, este país, necesita que la fuerza política que quiere gobernando le diga en la cara qué es lo que quiere hacer con este país. Este país maduro.